¡Suscríbete al canal! Vas a volver a herirme otra vez En tu flamura estás echándome Una buena traición de mujer Que echa hielo y brazas en mi corazón Fumando la oscuridad Soy yo, no te puedo ni hablar Estoy perdido sin mi estupidez Un auto guapo va a venir por vos Nada va a cambiar Vas a vivir en la delta en un lanchón Buscando de qué reír Las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vivo Y un juego rico de amores Traída libre para nosotros Oh, 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 oh Les da la copa al fin al vencedor Tarea fina perdida en mi soledad No sé si me gusta más que el rock Nunca lo vi llorar Si no va sin tu tren Si no va sin tu tren No anda bien Y en mi cadena soy yo Las piernas más bonitas Las piernas más bonitas Las más lindas piernas que vino Y un fuego rico de amores Y un fuego rico de amores Caída libre para nosotros Y un fuego rico de amores Y un fuego rico de amores Y un fuego rico de amores Y un fuego rico de amores